Con solo un 31% de preparación por la falta de piscinas para la práctica de la natación, los atletas sin fugaros de esta disciplina en la versión precedente de los Juegos Escolares se agenciaron más de 30 preseas y se posicionaron en el quinto lugar nacional. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, persistían las limitaciones para cumplir con el programa de preparación, al extremo de estar casi 60 días sin poder entrenar en la alberga de la Escuela de Alto Renimiento, Juan Agustín y Villasana de Sin Fugar. Ya de vuelta a su preparación en el agua y con la mira puesta en la próxima cita de los colegiales, el atleta y el entrenador dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Siendo primer año en la categoría alcancé tres medallas, dos de bronce y una de plata y este año estoy preparado para cambiarle el color de esas precios. Siendo categoría 13 y 14 años, último año conseguí ocho medallas. Ahora paso para juvenil, que costará un poco más de trabajo, pero me esforzará para alcanzar mis logros, que son conseguir más medallas. Esa es mi meta piscina. Esperamos que este año, afortunadamente, la piscina ya empezó a funcionar, de mantenerse todo el curso, esperemos que se mejoren los resultados, ya que alcanzamos un quinto lugar. Durante la última década, la natación se fue, como otras tantas disciplinas, se han visto afectadas por la falta de piscinas. En la provincia, con la unidad multisectorial y la voluntad de varias instituciones del territorio en la que sobresale el gobierno, se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva al tema de las piscinas de la provincia, de manera de poder erradicar esta problemática que tanto afecta al deporte en la perla del sur. Deportiva, Primitivo González, Notisur.